Bienvenidos a un nuevo vídeo canal, soy Alberto y podéis encontrarme en las tiendas de Baking Point. Ya veis, he vuelto hacía muchas semanas que no me pasaba por el canal y os traigo una bicicleta que a mí me gusta muchísimo, la presentación de la Scott Foil RC10. Como os he dicho en la presentación, presentamos una bicicleta Scott, la Foil RC10. Ya veis, una bicicleta aero. Esto es uno de los puntos que quiero entrar a debatir, más que todos los componentes que lleva la bicicleta. Estamos teniendo muchas consultas, muchas dudas de clientes de por qué comprar una bicicleta aero o una bicicleta escaladora. Realmente, y con las bicicletas que se están desarrollando actualmente, las bicicletas aeros son igual de capaces para subir que una bicicleta escaladora. Y realmente, sólo vale la pena tener una bicicleta escaladora si eres una persona muy ligera, de unos 55 o 60 kilos y se dedica muchísimo a subir. No a subir esos puertos de 5 o 6 kilómetros, de 300 metros de desnivel, sino puertos ya más, digamos, más duros, puertos de 10 kilómetros, mil metros, etcétera. Es realmente cuando sacamos más partido una bicicleta escaladora. Una bicicleta aero como ésta, como la Foil, nos permite hacer cualquier tipo de ruta, tanto de montaña como de llano. Realmente, las ventajas aerodinámicas para un uso como nuestro, más amateur, más globero, realmente no las vamos a notar prácticamente en absoluto. Pero sí que vemos una estética, que es lo que nos gusta más, una estética muy marcada, muy racing. Esto encanta a la mayoría de clientes. Dicho esto, si os gusta la Foil, si os gusta la estética, no os preocupéis de que es una bicicleta aero o que será muy rígida en absoluto. Cada vez más las bicicletas aero están más optimizadas para cualquier tipo de ruta. En concreto, la Scott Foil la autoriza, por ejemplo, el equipo DSM o el equipo Q365 en cualquier etapa del Tour de Francia, de grandes vueltas o cualquier tipo de ruta. Por ejemplo, el año pasado ya se vio en carreras como en etapas como el Abduet, el Tour Mallet o incluso este año se ha visto en la Paris Roubaix sin ningún problema. Por lo tanto, es una bicicleta para cualquier tipo de rutas. ¿Y qué nos ofrece la Foil RC10 comparado con otras bicicletas? Pues aquí tenemos un cuadro completamente en carbono, carbono HMX. Recordad que es la segunda gama alta de a Scott. Solo por encima tenemos la versión SL, que es la versión más ligera, que simplemente hay una diferencia de alrededor de unos 100 gramos con el cuadro. Por lo tanto, tenemos un cuadro de gama alta para cualquier tipo de cuadro foil RC. Todos comparten la misma tecnología, todos comparten el mismo carbono. Sencillamente, la gama SL, que es una sola versión de bicicleta, pues tiene el cuadro tope, tope de gama. Lo que nos llama más la atención, lógicamente, son sus formas. Aquí veis unas formas con unos tipos gruesos, una bicicleta que se ve cortita, esta parte de aquí que llama muchísimo la atención. Aquí hay varios puntos que vamos a entrar en detalle, ya tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Vamos allá y os explico cada uno de los puntos. Una parte que llama la atención, que ya es muy común en cualquier bicicleta de carretera, pues es todo cableado integral. Scott fue de los primeros en apostar en toda la integración integral de las bicicletas, de todos los componentes de las bicicletas. Aquí veis, pues con los cables prácticamente ni se aprecia. Incluso se podría cambiar el manillar, aquí lleva manillar y potencia en aluminio, se podría cambiar con el manillar Creston de aero, específico para la foil, que queda todo con una sola pieza y mucho más integrado. Y este platiquillo, por ejemplo, ya ni se vería. Comentar que la parte delantera, pues lógicamente está optimizada para romper el aire, para ser más aerodinámica, con una sección de horquilla mucho más ancha, mucho más estrecha, que eso hace que la circulación del aire, pues esté orientada. Si os fijáis, aquí tenéis como unas pequeñas aletas, esto hace que la circulación del aire vaya en una sola dirección. Y está pensado para que el aire entre entre la horquilla y la rueda, circule por el lateral del cuadro y luego en esta parte de aquí de los tirantes, no son completamente rectos, sino que hacen un poco de, digamos, de inclinación para que el aire también circule hacia adentro. También la parte delantera es más ancha, la parte trasera es más estrecha, que eso hace efecto venturi, para que os hagáis una idea, que esto hace que la circulación del aire entre más por aquí, se estrecha y salga pues más rápido, impulsando un poquito la bicicleta, entre comillas, entre comillas. Lo impulsamos nosotros, no hay más secreto. Aquí puedes ver más en detalle un poco los tirantes y la parte trasera. Ya veis que hace pues estas formas y hace pues un poco de inclinación, que es lo que os comentaba. También, digamos, el tubo vertical está modificado para que la rueda trasera entre mucho hacia adentro de la bicicleta, o sea que nos queda muy por debajo nuestro. Esto hace que la bicicleta sea mucho más corta, entre comillas, mucho más corta, sea un centímetro más corta, más cortita, la hace más reactiva, más nerviosa, mucho más fácil de acelerar, mucho más fácil de maniobrar. Esto es bueno y es malo, porque es bueno, porque se puede mover muy bien la bicicleta y puede ser malo pues en situaciones que queramos ir más tranquilos, digamos, en descensos, la bicicleta pues esta es un poquito más nerviosa en descensos, que una bicicleta de gran fondo, que es mucho más ancha y mucho más estable. Pero como os digo, esta bicicleta pues ya está pensada para cualquier tipo de uso, cualquier tipo de ruta, ya os he dicho en Tourmalet, en Andrés, escaladas puras y duras, en Paris-Roubaix, o en el Tour de Flandes que no hay que unos, y sólo cambiando pues los neumáticos vamos a ganar un poquito más de confort en un lado o en el otro. Y aquí os enseño un secreto de por qué esta bicicleta aero es cómoda. ¿Cómo puede ser que una bicicleta aero es cómoda? Pues sencillamente porque aquí sólo veis embellecedores y realmente la tija es esta parte de aquí. Todo esto es en carbono y todo esto son embellecedores. Incluso esto se puede cambiar por una luz trasera que se incorpora directamente en la tija. Esto hace que la tija pueda flexar un poquito hacia atrás y la convierta más cómoda. Si no creéis este sistema, si os fijáis en los equipos profesionales, esta tija es completamente de una sola pieza en carbono que la ligera un poquito y lógicamente pues le da mucha más rigidez a la bicicleta. Por lo tanto, podemos optar por dos tijas de serie BN la cómoda, pero podéis optar por la tija totalmente rígida que le da pues mucha más rigidez, para decirlo de una forma, a la bicicleta y a la conducción. Otro de los puntos claves para ganar comodidad en esta bicicleta aero, que se presupone rígida, es la combinación de neumáticos. Tal cual de serie aparece con neumáticos 25 delante y 28 detrás. Por una explicación, la parte delantera se quiere ganar mucho más espacio entre neumáticos o horquilla porque está demostrado que la circulación del aire es mejor cuando hay más espacio que cuando no hay tanto espacio. Por lo tanto, el aire penetra por esta cero que hemos comentado antes y va circulando por el lateral de la bicicleta. Y el 28 trasero, pues lógicamente es para ganar más comodidad en la bicicleta. Hemos visto en nuestras bicicletas, en usuarios que ya la tienen o en equipos personales que han combinado distintos neumáticos o sencillamente han optado por 28, 28. Incluso lo hubiese montado con 32, 32 sin ningún tipo de problema. Ya os digo, los neumáticos anchos pues ya han venido para quedarse. Yo personalmente voy con neumático de 32 en una bicicleta ya con 6,8 kilos. O sea que es una bicicleta pues ya de gama media alta y la verdad que estoy muy contento. Ya recomiendo que neumáticos anchos cuanto antes mejor. Y vamos ya por lo clásico que monta la Foil RC10. Pues como podéis ver, ya habéis visto durante todo el vídeo, viene con el grupo Ultegra D2. No tiene secreto. 52,36, 11,30 en la parte trasera. Todo el grupo, manetas, desviadores, bielas, cassette, cadena. Incluso los discos son todo el grupo Ultegra. Un grupo súper fiable. Seguramente es del más usado en bicicleta de carretera. Incluso ahora el D2 es lo que más quiere la gente. Por lo tanto es un grupo para mí que es prácticamente imprescindible para bicicleta de carretera. Nunca os vais a equivocar si compráis un Ultegra D2. Ya os digo que el funcionamiento es exquisito. Las nuevas manetas que ya habéis visto seguramente en mis vídeos. Más ergonómicas, más pequeñas. Botón superior, dos botones laterales. Se puede configurar todo. Podéis hacer mil historias que esto lo podéis ver en muchísimos, muchísimos vídeos. También encontramos ruedas de carbono, ruedas capital, 50 de perfil delantera y trasera. Para mí el perfil de 50 pues ya es de los más usados, más all-round que se llama, pues más para todo, porque puedes subir bien, puedes rodar muy bien. O sea, por lo tanto, para mí es una bicicleta muy, muy compensada. Como os he dicho, ruedas más ligeritas, ruedas para bicicletas escaladoras. Esto solo le compensa a la gente muy ligera. Quiere hacer mucha montaña y pueda hacer, quiera o pueda hacer muchos esfuerzos. Para el resto de mortales, una bicicleta de estas características vamos a subir igual de lentos en cualquier subida. Por lo tanto, no os preocupéis de esto pesa mucho, esto no sé qué, nada. Os digo que el cuadro de la foil, de la C, tiene el mismo peso prácticamente que la versión escaladora de Scott, que la ADIC. La están usando los equipos profesionales. Por alguna cosa será que usen esta bicicleta y no la otra. Esta tiene mucha tecnología y la estética es muy, muy bonita, como podéis ver. Por otra parte, tenemos potencia y manillar integrado, con todos los cableados, por la parte inferior, potencia aluminio, manillar en carbono. Antes he dicho aluminio, es manillar en carbono. Y la tija de sin, ya hemos dicho, tija específica para esta bicicleta de carbono, que tenemos dos opciones. Sillen típico de Syncros, Belcarra, cinta Belcarra y neumáticos, perdón, cinta de manillar, Syncros y neumáticos, como podéis ver con este lateral merrón típico, los Schwalbe V1. Estas ruedas ya son para tubers, o sea que puedes montar tubers, puedes montar tu cámara sin problema. Eso sí, son con gancho, no son jugles. Esto ya os digo que puede servir cualquier tipo de cubierta, cualquier tipo de cubierta tubler ready o no tubler ready. Vamos a ver qué pesa la bicicleta. Ya lo sé, pero os voy aquí a enseñar exactamente lo que pesa. Talla mediana Scott Foil RC 10, 7 kilos, 970 gramos, 8 kilos de bicicleta, Ultegra, D2, cuadro de carbono, tija de carbono, ruedas de perfil. Este es el peso que actualmente en bicicletas con cableado, integrado, aero y esta gama de bicicletas. Lógicamente, sí, podemos tener bicicletas mucho más ligeras, pero lógicamente mucho más caras. Recordad que aquí hay cámaras, las ruedas no son muy muy lejeadas, digamos el neumático, o sea que podemos rascar muchísimo, pero nunca vamos a tener una bicicleta de 7 kilos por el precio que vale esta bicicleta. Tenéis el precio en la página web, podéis verlo, podéis entrar, Scott Foil RC, obviamente podéis ver infinidad de bicicletas que tenemos en stock disponibles para comprar y envío inmediato en 24, 48 horas. Por lo tanto, tenéis muy buenas opciones y a muy buen peso. Y con el peso de la bicicleta, que ya se nos ha ido, 7,97 kilos, 7,970 gramos, me despido de todos vosotros. Ha sido un placer volver a estar aquí con todos vosotros en el canal y presentaros una bicicleta que a mí me gusta muchísimo, la Scott Foil RC10. Ya habéis visto, como os he explicado, pues los puntos clave de qué lleva, qué montaje, etcétera, etcétera, porque esto lo podéis ver directamente en cualquier página web. Pero en pocos sitios os van a explicar, como he hecho yo, pues los puntos claves de por qué creo que esta bicicleta es apta para un gran público y no sólo para la gente que quiere rodar a 45 km por hora. No sirve tanto para esto como rodar rápido o para escalar correctamente y para rodar en cualquier tipo de terreno. No tengáis miedo de una bicicleta aéreo, la estética cada vez gana mucho más peso y es apta para cualquier tipo de usuario. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que deis al like si ha sido así, dejar un comentario, cualquier, cualquier impresión que queráis, queráis compartir con todos nosotros y miráramos de responder todas las preguntas durante la sesión. Como siempre, seguidnos en todas vuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Dadle la campanilla para recibir notificaciones y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!